Pero estamos en la Plaza Independencia, nos movimos unas cuadritas, nada más. Estamos al sol un día espectacular, hace calor, así que protector solar, el gorro, los lentes, el agua fundamental, hidratarse, porque está ya a esta hora, hace mucho calor, precioso, la mañana, la jornada de hoy. Y volvió nuestra amiga, qué mejor que acá nos pasa, recibirla. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Joana Pelufo? Nuestra columnista de literatura de libros, hay de más. ¿Cómo andan? Todo bien, muy contenta por estar de nuevo por acá. ¡Qué suerte! Acabando energías literalmente con el sol, así que la vitamina y todas esas cosas, estamos pum para arriba. Pum para arriba, pum para arriba es lo que se viene este año, te digo, ¿eh? Tenemos, tenemos varias cositas para este año. Cuénteme cómo viene. Bueno, en realidad con respecto al club de lectura, estamos con un montón de actividades en mente, ya estamos planificando la Librofest, que es la convención literaria que va a tener su tercera edición, que va a estar en mayo, así que ya van a tener más información. ¡Bien! Vamos a apostar un poquito más, elevar la calidad con respecto a lo que, o sea, siempre fue buena, pero ahora queremos hacer cosas distintas, vamos a apuntar mucho con la interacción, va a ser en el Instituto Nacional de Juventud seguramente, así que nada, estamos con eso en la cabeza, ya nos vamos a estar juntando para coordinar un poco, compensar en la Librofest. ¿Cómo se llama? Es algo que venimos haciendo ya hace dos años, este va a ser el tercero, está recopado, porque la idea siempre es tener como un espacio de encuentro donde los amantes de la lectura se puedan juntar a tener discusiones y charlar con autores, con editoriales, que también conozcan a ilustradores. tenemos siempre como la excusa de juntarnos a hablar de libros, así que... Los encuentros siempre vienen bien, además. Siempre vienen bien, además que está buenísimo cuando es algo que es realmente distinto y es juntarse cuatro horas en un ambiente muy bueno, muy con respecto a lo que refiere a la literatura y sobre todo para todas las edades. En los años anteriores hemos, básicamente, metido a 200 personas en esa franja de cuatro horas y siempre está bueno porque eso, se generan cosas interesantes, se conocen nuevos emprendimientos. Claro, ahí está, se vincula. El año pasado presentamos las cajas literarias, hablamos sobre Semana Negra, sobre Policial, sobre cómics, o sea, siempre buscamos cosas que como lectores a nosotros nos interesa y nos gustaría encontrar en un lugar todo consolidado. Así que este año se viene con todo y eso es algo que nos sirve como bastante interesadas y con cabeza tenemos equipo trabajando en eso. Ah, bien. Así que equipo nosotros, ¿no? Claramente. No, no nos olvidemos que el Club de Lectura somos nosotros. Nos asesoramos con amigos como Ismael, que es el que tiene el experto en diseño y en comunicación, entonces es el que nos ayuda también a ponerle todo como una forma atractiva, como queremos verlo. Claro. Y nada, y también, por supuesto, autores que ya van a empezar a ir nuevamente, ya estuvo Horacio Cavallo en enero, que fue genial, un capo, hablando mucho con respecto a lo que es lo importante de estudiar y de prepararse y más que nada de escribir. No hay ninguna técnica que seguir, sino que es el hecho que se hace a través de la experiencia. La verdad que fue una charla súper linda. Y nada, ahora, por ejemplo, en febrero vamos a llevar a Alexis Balín, que él trabaja con desarrollo profesional, entonces la idea también es vincular. Como nosotros en Club de Lectura no solamente queremos esto de compartir la lectura como experiencia, sino que también aprendemos. Entonces la idea también es que él nos dé como ciertos tips para desarrollo profesional, qué leer, qué no leer. Así que estamos con un calendario de visitas bastante interesante este año y seguro que siempre las cosas que funcionan, estamos muy también vinculados con Un Año con Úrsula, que es el proyecto de 12 meses con, el año pasado estuvo Un Año con Jane, se leyó, es una lectura conjunta de la autora por todo el año, se juntaban las chicas en escaramuza, ahora este año ya hay más chicos involucrados, y va a ser Un Año con Úrsula. Úrsula Calewin, escritora de fantasía que falleció el año pasado, si mal no recuerdo. Entonces, nada, la idea también es poder apoyarlos a ellos y seguir con determinados emprendimientos, siempre dándole pum para arriba, para que se siga haciendo, se siga trabajando en el ecosistema literario, para que pasen cosas. Para que pasen cosas, pero, y también está con el lanzamiento de la red de Club de Lectura. La red nacional es divino, divino. La verdad que empezamos en diciembre, trabajamos junto a Maite González Vallejo, que es del Club de Lectura Niñas y Niños del Centro Cultural de España. También está Rosa Pasegi, que representa a lectores extremos, que es de adultos, del Centro Cultural de España, y nosotros como Club de Lectura. Entonces, la idea, en realidad, nosotros lo que hicimos cuando creamos la red, era tenerlo como crear un colectivo, donde básicamente se pudieran tejer aliados, que tuvieran como poco el esto de transmitir experiencias y de poder trabajar con respecto a la lectura. Claro. Entonces, también es todas las cosas que hemos hecho con distintos clubes de lectura, cómo podemos, entre todos, potenciarlos como vehículo de transmisión cultural y todo lo que hemos hablado de Escuela de Ciudadanía. Sí. Entonces, nosotros, lo más lindo de este grupo de TAGRE con el que trabajamos, tenemos Club de Lectura Niños, Club de Lectura Jóvenes y Club de Lectura Adultos. Bien. Entonces, a través de eso, nosotros queremos como, bueno, sensibilizar con respecto a lo importante de la Club de Lectura, brindar información a las personas que quieran crear uno y a las que quieran fortalecer uno. O sea, nosotros, a través de lo que nosotros consideramos que nos viene bien y estamos estudiando mucho también para tener como una formación teórica de eso, pero sí lo importante es el hecho de poder transmitir, de poder acompañar en el proceso. Y también esto de difundir, difundir actividades, convertir a los miembros que sean del Club de Lectura, que los Club de Lectura son los miembros de la red, en difusores de transmisión cultural, en cada uno de los lugares donde se mueve. Entonces, vos imaginate que si uno puede hacer varias cosas, el poder de los clubes juntos es mucho mayor y se puede generar un impacto aún mayor en todo. Así que nada, estamos con ese foco trabajando y también en el interior del país. Eso vamos a seguir con el Club Tour del año pasado, con el Club de Lectura, vamos a ir a ciudades y demás y vamos a terminar determinadas cosas para... Opa, tenemos... Bueno, espero que sepa... Bueno, con respecto a quién es japonés... Sí, hay muchos turistas, muchos turistas acá a la vuelta y vienen y se sacan fotos con Javier, el camarón. Y bueno... Quiero que sepan que en el mes temático del Club de Lectura vamos a tener literatura de Asia y demás. ¡Ah, bien asiática! Me venía bien, le podían haber preguntado... Le podían haber preguntado unos tips para poder ganar, pero bueno. A ver si hay Club de Lectura allá, sino que te vas a apoyar. Bueno, en realidad sí, ojo, porque la idea es... El Club de Lectura es la red nacional, la idea es lograr en el interior del país como una red consolidada y después también, primero, la región, trabajar mucho con Argentina, que hay algunos planes, también incluso irnos un poquito más al norte y trabajar con Ecuador y con Colombia, que tenemos amigos interesados. Y por qué no en China y Japón. Pero escuchame, ¿por qué no? O sea, se me fue. Pero bueno, después le preguntamos. Después le pedimos algunos piques, ¿cómo no? Pero sí, hay mucha cosa en la cabeza. Hay muchísimo trabajo para hacer este año y además, todas las columnas cada 15 días, en este caso, en este año, con Joana, que nos va a estar comentando y recomendando libros, actividades, contando de todo lo que está pasando. ¿Le parece? Sí, es todo poder que nos lleva a Rafa responsabilidad. Decía el tío de Spiderman. Así que me siento como muy orgullosa de estar acá para poder compartir algo de eso y que ustedes no se pierdan las cosas que pasan y lo que está pasando ahora en lo respecto a lo que es el editorial, el editorial uruguayo, para que no se pierdan eso. Después contarles también incluso que ahora se abrió hace poquito un llamado para convocatoria para participar de la Feria del Infantil y Juvenil de Bologna. Bien. Bueno, Uruguay 21 exactamente va a estar ayudando para eso. Así que hay un montón de cosas que están pasando y que está bueno que... A medida que nos encontremos en cada encuentro vamos a ir comentándolos, pero ahora les decimos además que también vamos a estar sorteando libros, ¿verdad? Sí, vamos a tener cosas difíciles, cocinas difíciles, van a tener que usar las redes sociales, van a tener que usar hashtags. Si quieren ganar cosas, así como funciona la vida, ¿no? Trabajá para ellos si querés ganar cosas. Muy bien. Así que ya, en el próximo, en 15 días, el próximo miércoles, les vamos a estar contando cómo tienen que hacer para ganar algún que otro librillo. ¿Le parece? Me encanta. Gracias. 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 Gracias.